Barak, algo más que me interesa tu punto de vista. Dime qué piensas. Sí, a ver, hay muchos temas aquí de los cuales hablar. Para que haya cambios y el pesimismo de Mau respecto a que existan, pues es que cuando estás en crisis, cuando realmente dejas de ganar dinero, es cuando necesitas hacer cambios. El fútbol no está dejando de hacer dinero. Al contrario, por problemas que tenga estructurales, que evidentemente los tiene, no va a cambiar cuando sigue funcionando. Evidentemente estoy hablando del fútbol a nivel global. Hay equipos, más de la mitad, los equipos que están en manca rota. Pero el fútbol como tal, como concepto, es un deporte que factura, por supuesto, mucho mejor que cualquier otro deporte y que además no tiene una crisis económica en la que uno piense, mira, la gente está dejando de ir a los estadios, la gente no está yendo a las giras estas que se inventan por Estados Unidos y por el Lejano Oriente, etc. Entonces, un cambio debe ser, ya lo apuntabas tú en voz de Ancelotti, tiene que ser a través de un sindicato que no existe o a través de una crisis que no existe tampoco en el fútbol, ni a nivel deportivo, ni a nivel económico, más allá de todos los problemas y las adversidades y retos que tiene. Dentro de todo lo que dice Piqué, lo más demagogo me parece lo de que la gente tiene entretenimiento y tiene poco tiempo y que está compitiendo con Netflix. Sí, el entretenimiento evoluciona y ahora se llama Netflix y antes se llamaba cine y todavía existe afortunadamente el cine. Claro, y todo evoluciona y es complementario. Las redes sociales, pues, perfectamente son un complemento del fútbol y se llevan muy bien y muy mal a la vez, ¿no? Porque son lo que son, pero lo aderezan sin ninguna duda. Entonces, a final de cuentas, es como pensar que si la gente no sabe ni qué competición se está jugando, es como si piensas que toda la gente que consume Netflix consume todos los shows y todas las realities y todas las películas y todo lo que te ofrece Netflix. Es imposible, ¿no? El fútbol es nicho y sobre todo es aficionados a un equipo de fútbol. Eso no podemos perder eso de vista. Y los aficionados de un equipo de fútbol son aficionados de ese equipo y van a ver todos los partidos de ese equipo. Entonces, si un Osasuna-Cádiz no interesa a la absoluta mayoría del mundo, la afición de Osasuna y de Cádiz va a estar ahí. Y ese es el nicho de los Osasuna-Cádiz. No puedes entender que todos sean Barcelona contra Real Madrid. Entonces, ahí me parece que la analogía es terrible. En lo que sí coincido, porque además yo vengo pregonándolo desde que tenía 10 años y hace mucho de eso, es la reducción, eso sí es lo más sano a nivel competitivo, a nivel estructural, a nivel aligerar los calendarios que están saturados para todos los equipos, porque así es la dinámica, porque no se van a dejar de hacer esas giras, por lo que ya establecieron ustedes, los jugadores no van a renunciar. Es decir, los jugadores van a decir, no, yo no quiero hacer pretemporada. Perfecto. Yo quiero hacer pretemporada, pero pretemporada, como se debe hacer, no andar viajando. Ok, entonces tu salario va a ser este en lugar de este. Ah, no, pues llévame a Japón, a la India o a donde haga falta. Eso ya no se va a perder. Lo que sí puedes hacer es reducir las ligas a 16 equipos, pero todas parejas, todas las ligas. Para mí a 16 equipos serían 30 jornadas y con eso liberas 20. Estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa entonces? Que vendría la UEFA y te diría, vale, la Champions League la hacemos en vez de una fase de grupos de 8 juegos, la vamos a hacer de 12. Pero es que la UEFA lo que hace ahora es hacer la Superliga a su placer y beneficio. Mira, el grupo de la muerte este año, lo bien que nos lo estamos pasando o lo bien que nos lo pasamos por los nervios que se vivió en Montjuic, que es el Barça que tenía que jugarse la última jornada, que si no, el grupo de la muerte, el Manchester United ahí sufriendo. Creo que ahora mismo solo hay 5 equipos que saben que van a estar adentro en la siguiente instancia o que van a ganar su grupo. El formato funciona. Yo digo, hay que reducirle el tamaño de las ligas, encontrar un modo en el que todas las ligas, las más importantes, de nuevo también caemos, no vas a meter a que cuánto más vas a reducirle la liga a los de Listerstein, que no juegan ni siquiera liga. O Andorra. O la liga de Eslovaquia, ¿no? Pero sí que existe una uniformidad en la que las ligas de 20 equipos, 38 jornadas, se reduzcan de tal manera que se juegue una liga doméstica que clasifique a la Superliga y mientras los equipos que están metidos en la Superliga juegan esa competencia con todos los de Europa, los que no se logran meter en la Superliga juegan una liga por la permanencia para la siguiente temporada. No se le saca la virtud a la liga doméstica, que es lo que se debe proteger también, que las ligas domésticas no pierdan peso. Y además estás consiguiendo una competencia reducida de tres meses entre los equipos más importantes. Pero la liga se reduce a tres meses a Superliga, terminás con espacio para jugar dos meses de competencias nacionales y te queda calendario para descansar un mes y para tener una pretemporada de un mes además. Pero eso no va a suceder, es una idea buenísima, pero no va a suceder porque es lo que digo, porque si los equipos... Creo que no van a ver YouTube, los personajes que están dirigiendo el fútbol no van a ver YouTube, ese es el principal problema. Yo os compro la idea de reducir las ligas. El problema es que si las ligas, es lo que hablábamos del cambio climático, si las ligas son los únicos que no viajan en avión, pues los de la Superliga, los del 1% van a seguir viajando en su jefe privado y al final vamos a quedar contaminando lo mismo. Y van a parar los de las ligas locales. Hay otro problema que es el... O sea, está bien, la idea por supuesto que es buena. El gran obstáculo es que el gran financiador de los clubes son los derechos de televisión, los derechos de retransmisión. Y si vas a eliminar clubes y vas a eliminar partidos, pues entonces vas a eliminar ingresos para esos clubes. Y si soy yo un equipo como el Brentford, ¿no? Que prorrateo a 38 jornadas lo que ingreso por jugar en la Premier League durante 10 meses y ahora a lo mejor me lo van a reducir a 7 meses y 26 partidos, pues voy a ganar menos plata. Entonces, también bajo ese modelo... Por eso digo que es muy difícil porque hay demasiados intereses. Los futbolistas tendrán que decir, tengo que reducir mis ingresos. Pero el riesgo, sí, está bien, pero el riesgo es que con eso los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se pueden hacer todavía más pobres. Porque no van a estar repartidos equitativamente los derechos de televisión. En ese mismo modelo la Premier League es igual. La Premier League hace más ricos a los que más ganan y los que menos ganan se van a hacer más pobres y se pueden repetir menos. Pero también es... No, la Bundesliga tiene otro modelo un poco más equitativo. Bueno, pero al quitar partidos, entonces estás todavía y al quitar partidos y prorratear partidos... O sea, a ver, no es una solución única, ¿no? Y ni estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que está bien. Pero el riesgo por cómo se comportan los contratos de televisión es... ¿Sabes qué pasa, Raúl? Hay riesgos que dependen de jugar 38. Pero ¿sabes qué pasa? Que también ya estamos llevando a que la gente en pretemporada, cuando importan la mitad de cero los partidos, no toleren ver otra cosa que no sea Barça-Madrid. Ese es el problema. O Barça-América en medio de una temporada de la Liga de España. Porque le estás vendiendo que todo es caviar. O que se parece a ellos. Y cuando le vendes eso que parece caviar y llegan desinteresados, cansados, totalmente agobiados... A facturar y ya está. Le estás bajando el valor incluso al caviar. Pues sí. Pero aquí, hasta que no pase algo grave, no va a haber un cambio. Yo, lo que sí que me imagino... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso grave? Pues mira, que se te lesionen Mbappé, Holland y cualquier otro en una jornada de estas de fútbol totalmente intrascendente, pero que se lesionen a la vez y de gravedad. Y que el fútbol vaya perdiendo las cabezas de cartel. Lo grave es empezar a ver estadios que no se llenan en los grandes partidos. Lo grave es ver que ya las televisiones o los streamings ya no suben la subasta para vender cada vez más caros los derechos. Eso es lo grave. Que tiene que pasar desgraciadamente para que haya cambios. Es que yo creo que el fútbol... No tiene que ver ni siquiera con que se lesione o no se lesione Mbappé. El cambio va a venir cuando las palancas del Barcelona truenen. Hay algo que sí hay que... Yo creo que responsabilizarnos por ello también. Dicen, no, pero ¿qué podemos cambiar nosotros desde donde estamos? Y lo único que hacemos es hablar sobre esto. No, es hablar más a menudo. Porque las grandes cosas que sucedieron en el fútbol fueron provocadas en redacciones periodísticas. Como el nacimiento de la Copa de Europa, sí, señor. Exactamente. Otros tiempos. No, no, no creo que sean otros tiempos. Yo creo que hay otras maneras de llegar... Hay otras maneras de llegar al mismo resultado. Es cierto que de otra manera se impactaba más. Pues ahora habrá que hacerlo en otras plataformas. Seguiremos hablando de ello. Creo que es un esfuerzo conjunto, obviamente. Perdón, para acabar un poquito la idea de Fer. No basta, obviamente. Pero tenemos que ser parte de la discusión. Y sin ir tan atrás, el nivel futbolístico no nos damos cuenta porque lo vimos cada día y ya nos parece normal que aparezcan equipos como el Brighton y jueguen como juega. Que aparezca el equipo del Tottenham de la nada y juegue la manera en la que juega. Que equipos que no deberían jugar tan bien, ya no hablemos del Manchester City, del Arsenal, jueguen y enaltezcan el nivel futbolístico para tener una Copa del Mundo como la que vimos en Qatar, a pesar de que el fútbol de selecciones cada vez tiene una calidad menor a priori que el de clubes. Yo creo que el estado de salud en general del fútbol como espectáculo es buenísimo, sobre todo si tenemos memoria y recordamos lo que era en los 90 y hacia dónde iba, principios de los 2000. Ha mejorado muchísimo y eso es porque ha habido grandes entrenadores y porque en ese momento se discutió y se discutió mucho hacia dónde carajos ve el fútbol porque ha dejado de ser atractivo. Y hoy la verdad es que el fútbol está en un nivel como no había estado nunca de calidad, a pesar de la gran cantidad de partidos que saturan y lesionan a los jugadores. 1969, un famosísimo editorial en la revista World Soccer que hablaba del fin del fútbol, el momento apocalíptico del juego. 1969, cuando venía en crecimiento y se hablaba del juego, ya no tanto en función del negocio sino del juego en sí. El fútbol tiene manera de reinventarse cada vez que lleguen estos escenarios apocalípticos y por juego no nos podemos quejar, nos vamos a quejar cuando de lo que hablemos nosotros, porque eso es lo que potenciamos también en más de otras cosas sino del juego en sí. De ahí también se van a ir alejando los aficionados. Y una reflexión para acabar, porque ya estamos pasadísimos de tiempo, pero ¿qué problema hay en que el fútbol no tenga un crecimiento infinito? ¿Por qué nos obsesionamos en que el fútbol tiene que seguir aumentando, la facturación tiene que seguir aumentando? ¿Qué problema hay en decrecer para preservar un buen espectáculo? Pero bueno, muchísimo debate y leemos vuestros comentarios porque nos interesa mucho vuestra opinión como espectadores en este debate que estamos teniendo aquí entre todos. No ha sido el primero, porque ya hemos hablado más veces, ni será tampoco el último. El futuro del fútbol está a debate y vosotros también tenéis que decir la vuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!